¿Cuántas veces te despertaste rogando por llover? ¿Cuántas veces viste en los diarios que culpable eres? ¿Quién lo dice? Si hay trabajo, tú juegues En la escuela dijeron todos deben por igual tener ¿Cuántas veces te dijeron no te dan si no pides? ¿Cuántas veces te estafaron tu madre diciendo no apuestes? Chiste no es más Hay un hombre y un arma Es normal si trabajaste duro más sudaste Siempre está el sol Siempre está el sol ¿Cuántas veces pronosticaran un tiempo y reírte hicieron? Sabes, es como los políticos que prometen algo y nunca cumplieron ¿Se atreverá alguno? ¿A apretar el botón? Ese tipo de responsabilidad solo lo tomas si estás loco ¿Cuántas veces te desprende? Siempre está el sol ¿Cuántas veces te desprende? ¡Ay! 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 Siempre está ahí el sol Siempre está ahí el sol ¡Ay! 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 Siempre está ahí el sol ¡Ay! 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 Siempre está ahí el sol Siempre está ahí el sol ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.